bueno amigos hoy día vamos a enseñarle un método muy fácil para poder duplicar un método muy fácil ahora ahora vamos a necesitar a una persona que te ayude es una parte que te va a ayudar no es todo el proceso y tú te vas a quedar duplicando masivamente pero tiene una parte que te tiene que ayudar un amigo ahora el amigo está dentro de su búnker no es necesidad tener el mismo búnker pero me he comprado el más cercano a la ciudad porque él tiene este y bueno ya se le hace más cerca a mi oficina el amigo solamente es necesario tener en lo que es su búnker y su centro de operaciones móvil y tener un vehículo el dentro de su centro y ahora nosotros vamos a tener requisitos tener un búnker cualquiera un búnker cualquiera gente un búnker cualquiera yo tengo este de aquí cualquiera funciona vamos a necesitar también el mail van el mail van y tener el garaje si tienes los garajes vacíos es necesario vacíos o solamente tienes uno vacío no hay problema yo en esta ocasión voy a utilizar el 3 oficina 3 pero si tú lo tienes y lo demás oficina vacía funciona literalmente en la oficina 3 que yo tengo tengo dos espacio vacío que voy a duplicar dos veces para el vídeo pero si tú tienes los tres oficinas vacías vas a duplicar 60 vehículos gente y es muy rápido este bugueo ahora vas a tener un coche que vas a duplicar y también el coche que vas a perder debe estar dentro del centro de operaciones móvil tienes que tener tu centro espacio número 3 almacenamiento de vehículos y dentro del vehículo que vas a perder en esta ocasión yo voy a perder una ley r h 8 o elegís cualquier coche que tú deseas perder ahora vamos a decirle al amigo que está en su búnker vamos a decirle que nos invite a su búnker vamos a decirle que nos invite a su búnker y ahora sí vamos a ingresarnos ahora sí vamos a montar no es un vehículo él puede tenerlo donde sea vamos a montarnos un vehículo y dile bueno acércate al punto azul de tu centro ahora un momento no tan cerca un poco más lejos un poco más lejos ok ahora tú me vas a avisar cuando tú le vas a dar almacenar el vehículo y yo voy a tener que teletransportar me con una persona bueno voy a hacer el bugeo con una persona de puntería diferente cuando tú me digas que le vas a dar flecha derecha me avisas dale rockero dale dale pantalla negra nos unimos a la persona de puntería diferente a ver que nos cargue rápido ojalá que nos cargue rápido nosotros estamos en una sesión por invitación con puntería libre ok como verán nos cargó muy tarde la alerta no hay problema lo que vamos a hacer es salirnos con el vehículo aquí si la pantalla negra bueno si aquí se le queda buggeado van a tener que cambiar de sesión y hacer el buggeo de nuevo del búnker porque aquí al parecer se nos va a quedar pantalla negra infinita como se va a quedar pantalla negra infinita yo lo que voy a hacer es unirme a una persona de puntería diferente aceptamos rechazamos no bajamos y a él ya le va a desbuggear y a nosotros bueno nosotros vamos a bajar nosotros vamos a bajar y vamos a cambiarnos de sesión bueno vamos a ahí vamos a intentar de nuevo el buggeo el amigo de nuevo ya no invitó al búnker bueno le hemos vamos a intentar en la misma sesión nos invitó a su búnker de nuevo ahora avísame cuando le vas a dar la flecha derecha avísame lo unimos a la persona de puntería diferente aceptamos 4 minutos 4 segundos rechazamos y ahora aparecemos afuera y el amigo está adentro está dentro de su centro el amigo no nos ve quedamos afuera y sin el centro invisible pero estamos en el búnker del amigo y ahora sí vamos a decir el amigo que se salga de su centro al momento de que ustedes ingresen con el vehículo cuando ustedes ingresen con el vehículo el amigo tiene que avisarle cuando le dé flecha derecha le va a salir pantalla negra infinita muy rápido se unen también al amigo cuando le salga la pantalla negra se unen al amigo aceptan la primera esperan cuatro segundos rechazan la segunda y van a aparecer aquí afuera del centro bueno de fuera del centro y el amigo no no ve mira nosotros nos ingresamos aquí al búnker a salir del búnker no nos deja porque estamos jugando el amigo tiene que salir de su centro solo sin el vehículo tiene que salir solo sin su vehículo y tiene que salir del búnker ahora que ya el amigo está fuera del búnker le vamos a decirle que nos invite a un trabajo de titanes el amigo tiene que avisarnos cuando esté en trabajo de titanes para podernos unir a él como nosotros estamos en llamada el amigo rockero se va a subir a un trabajo de titanes aunque no vamos a unir a él ya está en trabajo de titanes no unimos a él ahora el amigo tiene que bajarse de la actividad bájate me avisa cuando esté bajo de la actividad ok cuando el amigo ya está abajo de la actividad aquí nosotros vamos a aceptar todas las alertas x x x x x x x x x y miren que aquí vamos a estar bugeado y miren que el mini mapa va a moverse y la pantalla está pegada pero el mini mapa abajito la flechita de nuestro personaje va saliendo a lo que es el búnker va saliendo va saliendo y te va a salir la alerta de salir salimos del búnker pantallazo negro a ver puede ser que te cargue que estar estará afuera o se te quede en pantalla nera infinita de nuevo ok ahora nos cargó pero miren que nuestro personaje nos carga afuera los personajes nuestro personaje nos carga afuera pero nuestra pantalla está adentro ok lo que vamos a hacer es comprar tarjeta tiburón y al momento de ingresar no nos va a cargar nos salimos y ya estamos afuera con el amigo el amigo ahora tiene que irnos a y tiene que irse a nuestro mes van ahora sí miren que el amigo ya está muy cerca a nuestro mes van no ha dejado por aquí que lo posicione bien que el punto azul se vea bien a que el punto el punto azul se vea y ahora sí ya que el centro lo ha dejado aquí muy cerca a mí misma vamos a decirle el amigo ahora sí que se vaya de la sesión aunque andas de la sesión amigo rock pero si vete a la sesión hermano el problema y esa es la parte sí y esa es la parte que va a ser el amigo tiene que salirte la notificación que el amigo se va ahí se fue y ahora sí vamos a llamar nuestro y sí que vamos a duplicar nos montamos y miren que tiene placa fantasma ahora no vamos a ingresar al búnker y no va a salir pantalla en el infinita pantalla en el infinito nos unimos con una persona de puntería diferente lo único de nuevo rechazamos damos dentro mis y placa placa fantasma y ahora sí vamos aquí darle aquí vamos a darle flecha derecha aceptamos va a salir una pantalla bugeada panel y nos suicidamos y vamos a aparecer por donde nuestro maiz van por donde el amigo ha dejado su centro y miren que ya cambió la placa ya cambió la placa del lg que tenía dentro del centro de operaciones móviles y ahora vamos a almacenarlo en el maiz van en el lugar donde tengamos espacio libre nos montamos y compramos otro lg en el centro me olvidé también tenemos que tener el mecánico flecha derecha nos ingresamos el mecánico y hacemos una modificación salir del edificio salir del edificio ahora que ya estamos afuera nos vamos a teletraportar al búnker para seguir duplicando espera la cinemática y salimos del búnker y ahora ya se confirmó la llegada del lg y vamos a comprar o bueno vamos a traer otro easy para seguir duplicando nos ingresamos de nuevo al búnker igual igual pantalla negra infinita de nuevo no vamos a bajar una persona de puntería diferente que salga el redondito cargando que salga el redondito cargando y ahora sí no unimos a la persona de puntería diferente no unimos de nuevo al amigo rechazamos avanzamos miren que nuestro easy tiene placa fantasma y dentro hay un lg nuevo flecha derecha aceptamos pantalla bugeada panel y nos suicidamos y aparecemos con el easy miren y ya se puso la placa placa limpia en nuestro y si nos montamos y ingresamos al oficina donde tenemos el espacio libre igual manera nos montamos compramos un lg en el centro salimos entramos al mecánico hacemos una modificación y salimos el del edificio salimos y a repetir el mismo proceso ya saben un le caso y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido gente nos vemos a duplicar gente a duplicar miren placa limpia nos vemos